Voy cumpliendo años Me da mucha presión cumpliendo años Pero presumo me puede comprar mejor en tu Y simplemente nos toca el día delante Y que más También quiero hacer challenges Y que no me sirvieron y quedaron mil millones Y los comparto Se puede tomar la vida el mundo Se me corta de todo el mundo La noche está en frío